El señor Rajoy lo que me ha ofrecido es una gran coalición y le he dicho que el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular y que en consecuencia el Partido Socialista no va a estar en ninguna gran coalición. La izquierda no va a apoyar a la derecha, que lo que tiene que ocurrir es que las derechas se pongan de acuerdo como se han puesto de acuerdo para la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados. Si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema será del señor Rajoy, la responsabilidad será del señor Rajoy, no del resto de formaciones políticas. Es algo mucho más preocupado de lo que entré, no solamente porque no tiene un escaño más después de 35 días desde las elecciones, sino porque tampoco me ha aclarado si se va a presentar o no a la investidura. Nosotros tomamos las decisiones de manera colegiada y será en última instancia el Comité Federal quien decida si hay un cambio de opinión y de posición.